Siempre hemos trabajado con el BCP, vi algunas publicaciones en el mismo banco sobre el sorteo, parecía algo sorprendente, es un millón. La verdad es que nunca pensé que nos tocaría. Este dinero nos va a cambiar nuestro destino y esos sueños se van a cumplir y darle mejores oportunidades a nuestro hijo en el futuro.